Hola Gómetes, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra gente Esto es un no parar, tenemos nuevo campeón y no solo nuevo campeón sino también nuevo ascendido al mismo tiempo Estamos hablando de Nasus, madre mía que emoción, vamos a echarle un vistazo ya, go Bueno gente, si estaba super feliz tras la llegada de Lissandra en el último vídeo Hoy vuelvo a estarlo igual o incluso más Porque el que me conozca ya desde hace bastante tiempo y haya seguido un poquito Sabrá que ya he comentado en alguna ocasión que Nasus fue de mis primeros campeones en mi paso por el LOL O sea, tengo una relación bastante estrecha con este campeón Recuerdo por allí en los inicios farmeando Qs en top con Nasus y pasármelo como un enano Además estéticamente me parece brutal y es que las animaciones que le han puesto una vez más me encantan Dicho esto comenzamos con las cartas mostradas en el día de hoy gente Vamos a ir primero con las unidades, tenemos coste 1, 1, 1, 2 con temible simplemente así Parece interesante ¿no? Pues tenemos ese turno 1 con el cual podemos ir pegando Que solo nos van a poder bloquear en esa primera ronda unidades de ataque 3 o más Decimos, bueno, pues te puedes asegurar un puntito de daño Pero tampoco es muy allá ¿no? Pero cuando asesinamos a una unidad consigo más 1 o más 0 Asesinar ¿vale? Nueva mecánica como ya hemos visto en el vídeo de introducción de Nasus Es decir, que nos hayamos cargado alguna unidad mediante algún efecto nuestro Es decir, de nosotros como jugador ¿vale? Ya sea pues un intercambio de daños, algún efecto de alguna carta Ya sea unidad, ya sea hechizo, daño directo, etc. ¿vale? Tenemos que haber asesinado una unidad y conseguirá más 1 o más 0 Quedaos bastante con esta palabra asesinar Porque la vamos a ver muy repetida Y volviendo al adepto en sí, pues sería un 1-2 con temible Que podemos ir hinchando a base de asesinar más unidades Tenemos una ronda 1 que se puede ir inflando Me parece muy interesante Porque además tenemos este temible Que nos va a venir muy bien combinado con el resto de cartas Que vamos a ver a lo largo del vídeo Tenemos a la derecha gente otra unidad Que también es rara como el segador bakai que acabamos de ver Y este se llama bakai desbocado ¿vale? Coste 5, un 4-6 con abrumar Nada más jugarlo ¿vale? Ojito que es jugar, no invocar Si has asesinado a 4 o más unidades esta partida Esto lo solemos jugar en torno a la ronda 5 Ronda 6 si no lo tenemos en mano Por lo tanto tendríamos que llevar un buen ritmo de asesinados A lo largo de la partida Pero si hemos conseguido asesinar a 4 o más Un enemigo y yo nos golpeamos el uno al otro Muy interesante ¿vale? Porque esta carta nos puede servir para asesinar una unidad del enemigo Ya que tiene bastante vida Tiene 6 y no pega poco ¿vale? Tiene 4 y podemos escoger la unidad que queramos del enemigo para golpearnos Buena unidad con abrumar Podemos pasar daño en un par de ocasiones Podemos quitarnos alguna carta molesta si tenemos este proc No es como si nos matase una unidad enemiga directamente Pero casi gente Vamos a poder escoger cosas muy jugosas Y a la derecha tenemos en esta ocasión Adepto Carta épica Coste 8 Esta imagen que ya habíamos visto en el trailer hace bastante tiempo Procuradora del santuario ¿vale? Por 8 Un 8-5 Contemible Que al jugar Si has asesinado a 13 o más unidades Esta partida gente Esto ya no es moco de pavo Ya son 13 unidades o más Mata a todos los adeptos enemigos Y después invocas una copia de mi O sea, ojito Me parece perfecto Tiene temible Al igual que hemos visto el segador Bakai Vamos a poder jugar bastante en torno a esta mecánica Si que tiene un requisito más complicado No vamos a decir imposible Pero si que es más complicado Pero ojito al proc Que podemos meter simplemente jugando esta carta Comentados los adeptos Vamos con los hechizos En primer lugar Tenemos este coste 4 Hechizo lento Pesaje del juicio Inflige 2 de daño a un campeón O 7 a un adepto ¿Vale? Estamos hablando de un coste 4 Lento nos consume la acción Podemos utilizarlo para hacer 2 de daño a un campeón Lo cual imagino que sería Para rematar Evidentemente Con un 2 de daño a un campeón Coste 4 Yo creo que no nos renta demasiado Salvo que sea una necesidad absoluta Pero si que nos da esa flexibilidad Porque también podemos utilizarlo para hacer 7 a un adepto Lo cual puede llegar a ser interesante Estamos viendo bastantes unidades Que tienen una vida elevada Pero 7 de daño a un adepto Yo creo que ya es una fuente de daño Más que notoria Para limpiar bastantes unidades del juego Y justo a la derecha Tenemos otro hechizo lento En este caso de coste 0 Ritual de llamada Atención a lo que dice esta carta Gente Matamos a un aliado O destruimos una de tus gemas ¿Vale? Tenemos que elegir uno de estos dos efectos Para robar a un campeón Es decir Con este hechizo Nos podemos hacer un tutor de campeón Ponernos campeones en la mano Pero tenemos que destruir o un aliado O destruir una de las gemas de mana Dependiendo del punto de la partida Nos interesará utilizar más una u otra Tengamos en cuenta que lo de matar al aliado Es bastante interesante Sobre todo si acabamos con unidades Que nos dan beneficio al morir Y además Tiene mucha sinergia con el resto de cartas Que estamos viendo en el día de hoy Cada vez que matamos a un aliado Ocurren cosas Y sobre todo estas cartas Que nos interesan Que hayamos matado bastantes unidades Aliadas o enemigas A la derecha tenemos coste 7 Fuego espiritual Ráfaga Ojito a esta carta También gente Que locura Es rara Otorga a los enemigos Menos 2 Menos 0 Y al final de ronda Recibo 2 de daño Esta ronda Por lo tanto Primero bajaríamos el ataque De todos los enemigos De acuerdo Haciendo que con esto Puedan pasar nuestras unidades Contemible Y no contentos con esto Les metemos 2 de daño Al cambiar de ronda ¿Vale? Por si no han podido bloquear Por si han salido ilesos De este intercambio De este ataque Haríamos una escabechina Bastante interesante Pero no siempre Tenemos que jugarlo Al ataque Gente O sea Es que es una ráfaga Podemos jugar esto En defensa Y la verdad Que rompemos bastante Los esquemas del rival Y por último Tenemos hechizo lento Sendero de ruina Coste 2 Nos dice la carta Que robamos 1 ¿Vale? Y si has asesinado A una unidad Esta ronda Drenas 2 de vida Del nexo enemigo Es un hechizo lento Nos consume acción Estamos utilizando 2 de mana Para robar una carta Hay que tener en cuenta Que visto así Es una mierda Pero esto lo vamos a buscar De jugar siempre Con el proc De haber asesinado Una unidad En esta ronda ¿Vale? En cuyo caso Pues de paso Que buscamos Que buscamos esa diferencia De 4 puntitos De vida del nexo Ya que drenamos 2 al rival Y nos los cogemos nosotros Nos curamos 2 al nexo Reciclamos nuestra mano Renovamos mano Robando esa carta Visto así Puede ser interesante Pero ya digo Que al final Los hechizos lentos Tienen su peligro Tienen su riesgo Así que ya veremos Cual de ellos Se termina jugando Y vamos a lo más interesante Del vídeo O eso creo yo Siempre os digo lo mismo Que sería La hoja de campeón Tenemos aquí a Nasus Una vez más Chapo Me quito el sombrero No lo llevo Pero si lo llevase Me lo quitaría Lo tiraría a los pies Me pongo de rodillas Guapísimo Guapísimo el arte Mis 10es Tenemos a Nasus Coste 6 Es ascendido También contemible Solamente 1-2-2 Pero vamos a leer la carta Porque tengo Más 1-1 Por cada unidad Que hayas asesinado Esta partida Amigo Tanta mecánica De asesinar Aquí y allá Ahora entendemos Vamos hinchando Nuestro campeón Cuando golpeo E inflijo 10 o más De daño Subo de nivel Gente Y Nasus Una vez que ha subido De nivel Se convierte En un 3-3 Sigue manteniendo El temible Sigue manteniendo El más 1-1 Por cada unidad Que hayas asesinado Esta partida Pero es que encima Tiene una maldición Permanente Mientras esté en mesa Los enemigos Tienen Menos 1-0 Vale Bajamos el ataque De todos los enemigos Simplemente Por su presencia Es que Nasus Gente intimida Intimida Asusta Y no solo porque Tiene temible Sino porque Tiene escudo de hechizos Esto creo que nos va a dar Muchísima tranquilidad A la hora de mejorarlo Sabemos que No nos lo van a poder Quitar del medio Simplemente con un hechizo Pero como ya sabéis Los ascendidos Tienen esta cosa Particular Que no contentos Con subir de nivel Pueden volver A subir de nivel Así que Si hemos restaurado El disco solar Subiría nuevamente De nivel Convirtiéndose En un 10-10 Contemible Con escudo de hechizos Que tiene Más 1-1 Por cada unidad Que hayas asesinado Esta partida Y que encima Su maldición Ya se convierte En good mode Menos 3-0 Para todos los enemigos Simplemente Ante la presencia De Nasus Cuidadito con esto Gente Porque bajar 3 de ataque A todos los enemigos Puede hacer Que no pegue Solo el mismísimo Nasus Sino que pasen Todas nuestras unidades Contemible Como Pedro Por su casa Ojito Me ha gustado mucho El campeón Me ha gustado mucho El campeón Gente El arte Las animaciones De subida de nivel Las estadísticas Lo que hace Me parece Fresquísimo Y encima Encaja perfectamente En un arquetipo de mazo Que a mi me gusta Mucho jugar ¿Vale? Que son pues Estos mazos De control Digamos Que se encargan De ir limpiando Todo Las buenas venganzas Las buenas ruinas Todo lo que juegas Te lo mato A la derecha Tenemos coste 5 Golpe absorbente De Nasus ¿Vale? Sería el hechizo De campeón Es lento Un aliado Golpea A una unidad Si muere Los campeones aliados Obtienen Más 2 Más 2 Estén donde estén Una vez que vayamos Jugando campeones Señores Con esta carta Nos van a venir De regalo Con ese Más 2 Más 2 Y diréis Bueno es un hechizo lento Es para que una unidad nuestra Golpee A una del enemigo Nos puede recordar Al golpe doble Que tiene Demacia Por ejemplo También coste 5 Que encima es veloz Pero es que esta Nos da un buffo De más 2 Más 2 Pero es que gente Sin salir de la región De Surima Esto nos va a convear Perfectamente bien Con Nasus Porque Nasus Va a poder golpear Por lo tanto Si ya lo tenemos Inflado Y nos vamos a leer La carta de campeón Dice que cuando golpeo E inflijo 10 o más de daño Subo de nivel Por lo tanto Bajamos un Nasus Inflado ¿Vale? Porque hemos asesinado Bastantes unidades Supongamos que lo tenemos 10-10 11-11 Y golpeamos Con su propio hechizo De campeón Ya nos va a servir Para mejorarlo Sin necesidad De atacar Siquiera al rival Ya lo tendríamos mejorado Y por lo tanto Cargaríamos ese escudito De hechizos Esa maldición Menos 1-0 Madre mía Me encanta Me encanta Y luego a la derecha Tenemos dos hechizos Que ya hemos visto previamente Ritual de la llamada Y fuego espiritual ¿Vale? En ambos hechizos Sale también La imagen de Nasus Así que queda todo Perfectamente bonito Todo muy redondo Para esta imagen De campeón Eh... Yo ya no sé gente Cómo se puede superar esto O sea Si visto Lissandra Parecía imposible Traer algo Más guapo Creo que se ha conseguido Creo que se ha conseguido Superar el listón Incluso llegar un paso Más allá Con este nuevo ascendido Nasus Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y por supuesto Y por supuesto Ahora queda Conocer vuestras opiniones Gente ¿Qué os ha parecido Con este segundo De los campeones Ascendidos? ¿Qué opináis Sobre Nasus? ¿Cuál os ha gustado más De momento? ¿Nasus o Renekton? ¿Qué os parecen Estas mecánicas? ¿Qué os parece Este tipo de jugada Con el asesinar? En definitiva Cualquier cosa Que queráis añadir Sugerir Comentar Aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y O de mi Twitch Yugo con tres Y Barra baja TV Dicho todo esto Gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós